Música Hola que tal, bienvenido a las breves de la zona, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante Aunque siguieron las recomendaciones de los gobiernos y mostraron empatía para enviar a sus trabajadores a casa Ante la contingencia, las empresas usaron las vacaciones de cada trabajador para suplir el tiempo de ausencia Otros mantienen incertidumbre pues no les dijeron si se les pagarán o no Tal es el caso de la planta Poliuretanos SW León, ubicada poco antes de llegar a la carretera a Santa Ana del Conde En donde se fabrican asientos, respaldos, bancas para carros de marcas como Mazda Los familiares de un joven fallecido de 22 años le dieron el último adiós en un panteón a puerta cerrada Y con un funeral con protocolos sanitarios excepcionales como los que se aplican tras una muerte por coronavirus A pesar de que Elpidio Pérez Romero falleció a la tarde del domingo en la clínica T1 del IMSS Después de permanecer más de un mes hospitalizado por un traumatismo raquimedular Sus familiares sospechan que su muerte se debió por complicaciones respiratorias que pudo adquirir Mientras permanecía intubado en terapia intensiva El señor Ángel Pérez Cabrera contó que su hijo tenía riesgos de que tuviera coronavirus Pero nunca le confirmaron en la clínica a pesar de que un especialista los visitó Después de su fallecimiento aseguró que el IMSS ordenó a los familiares que el cuerpo debía llevarse directamente al panteón El colectivo Ceres y Colectivo Rubí exigieron que se esclarezca el transfeminicidio de la activista Carla Camarena A quien conocían como Valentina y quien era originaria de Salamanca El pasado 30 de marzo fue asesinada a balazos y su cuerpo fue encontrado sin vida a la tarde del domingo Y durante el lunes fue identificada por diversas agrupaciones La activista Rubí Araujo condenó el asesinato de Valentina y exigió que sea esclarecido La recordó como una mujer aguerrida, luchona y hacia las mujeres y hombres trans en el estado de Guanajuato Quédate pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo